Porque te quiero Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el pies de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estés lejos Yo te siento flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el pies de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clavear Porque te quiero a ti Porque te quiero Deje esos montes y me vine al mar La lai la 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 Muchísimas gracias